Marta Valdés nace en la ciudad de Tijuana, el 1 de enero de 1928. Cursó sus primeros estudios en Ensenada, Baja California. Residió con su familia en Ciudad Juárez, de donde fue enviada a los Estados Unidos y ahí terminó la secundaria y el bachillerato. Posó para el Club de Fotógrafos de Ciudad Juárez y una de esas fotos llamó la atención del productor cinematográfico Gregorio Weinstein, quien le da su primer papel en la película Nunca es tarde para amar de 1952 y en otra cinta llamada Las Infieles, de 1953. Protagonizadas por la europea Iracema Dillian, Rebeca Iturbe y la célebre actriz teatral María Douglas. Pronto llama la atención de Mario Moreno Cantinflas, que gustaba de poner debutantes en sus cintas, y le da un papel en la película Caballero a la medida de 1954. El mismo año trabaja con Germán Valdés, Joaquín Pardavé y Sara García en El hombre inquieto, película en donde tiene una escena de antología al lado del cómico, cuando éste le lleva a serenata al lado del trío Los Panchos. En 1955 participa en la película Espaldas Mojadas, del director Alejandro Galindo, junto a David Silva, Víctor Parra y Eulalio González Pipórrabe. Para Marta seguirían trabajos en comedia cómico, cómicos de la lengua, de 1957, con Adalberto Martínez Resortes, El gato sin botas, Los tres mosqueteros y medio, con Tintán. Además de ingresar al género de aventuras con las películas, en la cinta El águila negra contra los diablos de la pradera. Marta Valdés truncaría intempestivamente su carrera a finales de los años 50, después de su matrimonio con el periodista Fernando Morales, cerrando su ciclo como actriz, actuando al lado de Germán Valdés, en las películas Las mil y una noches y Vagabundo y Millonario. Jamás volvería a aparecer en el cine. Falleció el 20 de noviembre del año 2014. Se desconocen las causas. Aunque algunas personas han rumorado que la actriz era pariente del Pachuco de Oro por llevar el mismo apellido, los expertos de la época han desmentido la información, pues no existe ningún registro de que la pareja de actores haya tenido un lazo familiar. Marta Valdés, la actriz de los ojos bellos.